Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad amigos Para todos vosotros Para vuestras familias Para vuestros amigos Para todos vuestros seres queridos Y para todo el mundo Un abrazo muy fuerte Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad